Los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca informó que hasta la fecha dicha dependencia ha logrado suministrar 860 litros por segundo, sin embargo, hace falta mucho por hacer ya que para realizar la distribución total se necesitan 1.500 litros por segundo. En entrevista el vocero de Zapao, Enoch Martínez, aseguró que para lograr el suministro total de agua, se necesita el mantenimiento en toda la red de agua potable, ya que la tubería tiene una antigüedad de 50 años. Es por ello que mencionaba lo de los 860 litros por segundo se ha logrado porque se ha hecho una suma importante en trabajos de mantenimiento. Hasta ahorita se han invertido más de 400 millones de pesos en lo que es reposición, sustitución, mantenimiento de tuberías de agua potable, válvulas de seccionamiento, tubería sanitaria y es así como vamos avanzando con la mejora del servicio en la ciudad capital. Enoch Martínez señaló que en la ciudad capital 300 colonias se ven beneficiadas del agua potable, las cuales reciben una o dos veces a la semana este vital líquido, así como la distribución de 1.200 litros a través de pipas. Aquí también es muy importante la participación ciudadana, en esto, en la cuestión del pago de recibo de agua potable. Cuando el usuario paga a tiempo su agua potable, nosotros podemos recuperar e invertir en obras de agua potable. Entonces, es cuestión coordinada entre usuario y dependencia del poder estar también al corriente con los recibos de agua potable, pues la aportación que ellos nos dan, nos ayuda a nosotros para recuperar inversiones y poder realizar más obras de agua potable. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.